Yo ni amo mamá Wow, esto comenzó Tomando lista la vibra se elevó Rumba desde aquí hasta Nueva York Contra la pared, la presa del sol Digo one time, digo one time Estamos aquí pa' vacilar, pa' pasar un buen time Te sientes bien, yo me siento fine Dime si eres de los míos o seas de los vangos Cheque, 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 cheque atrás Cheque, 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 cheque atrás Mira lo que tengo en la cabeza, cheque atrás la otra es bianca cocco, el local se le cade sin soffio, se ti vedo con quel tipo lo comodo lo riese con tipo fresco, si te lo muovi baby? impiaralo que tengo la gafeta che queda Y como un choque de libreta, mirada al espejo de la vuelta, un mensaje al demagogo, le estoy haciendo robos contra el piso. Digo one time, tamo aqui pa vacilar. Podcastas un buen time. ¿Te sientes bien? Yo me siento fan. Címico. O sea, si eres de los míos, o sea, de los más Digo cheque, 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 cheque a ti Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque a ti Cheque, 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 cheque a ti Mira lo que tengo en la cabeza, cara Chiquerao 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 Chiquera